Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos en el segmento de belleza. Como les adelanté al inicio, estaremos hablando sobre tendencias tropical chic, asimismo sobre maquillaje y peinado para que usted pueda apreciar cuántas cosas bonitas existen en la tienda Marta Silva Store y también cómo usted puede lucir bella, bonita, elegante en Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Así que quiero darles la cordial bienvenida a Juan Brenes, quien es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería y a Marta Silva, quien es propietaria de Marta Silva Store. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este segmento que también es suyo, hablando el día de hoy sobre este tema bonito dirigido a todas ustedes mujeres guapas que nos están viendo en este momento. Espero que les guste. Hagan preguntas que Juan y doña Marta van a estar respondiendo con mucho gusto. Si tienen ustedes también, quieren que le den asesoría. Hablemos un poquito sobre la propuesta del día de hoy que traen para todas nuestras bellas damas. Bueno, Juan. Gracias, Margin. Siempre feliz, ¿verdad? Como todos los jueves en nuestro segmento de belleza, acá en Compartiendo con vos. Realmente es un segmento y un espacio que me encanta porque siento que llego hasta los hogares y que podemos ayudarle a esa mujer y al hombre nicaragüense también a asesorarlos tanto en cabello como en vestuario con Marta, que me encanta. Hoy el tema, ¿verdad? Tropical Chic me parece y me encanta. Aparte que estamos en invierno, hay que reconocer, ¿verdad? No estamos en verano, pero los eventos en la playa no dejan de pasar día a día. Yo la semana pasada hice una boda en San Juan del Sur. Entonces hay que estar siempre con la tendencia, con los vestidos, con lo que está de moda. No importa que no sea verano. Lo importante es saber cómo vestirse, cómo peinarse en el lugar exacto y con la asesoría exacta. Doña Marta, gracias por estar en el programa y por invitarnos como cada jueves. Hoy traemos una propuesta, tres propuestas que traemos bastante versátiles para las fiestas en la playa. Nosotros vivimos, estamos en invierno, pero vivimos en verano eterno. Vivimos en un verano eterno y siempre los eventos en la playa siempre se están dando a diario, semanalmente, los fines de semana. Entonces les vamos a enseñar muchas propuestas y muchas maneras de cómo pueden verse y cómo lucir bien en ese día tan especial. Qué bonito y qué bonito es la fusión que ustedes han hecho porque esta presentación, por ejemplo, no solamente de vestuario, sino de peinados y maquillajes, que es importante poder combinarlo y uno puede decir, bueno, dependiendo del vestido como es, creo que también así uno se debe de peinar y se debe de maquillar. Margin, y no solo hablamos de lo que es un evento como una boda, que hay propuestas espectaculares hoy, sino que estamos hablando el fin de semana. Normalmente los nicaragüenses hacemos eso. Gracias a Dios somos bendecidos con playas hermosas en nuestro país y decidimos irnos el fin de semana. Y tenemos que saber qué outfit utilizar para ir a un restaurante en la playa o para ir solo a vacacionar, por ejemplo. Doña Marta, a veces uno también, yo lo he dicho en varias ocasiones, uno cree que porque a lo mejor tiene como 40 o 50 años, no puede usarlo, y no, es lo contrario. Es cuando creo que uno se debe de arreglar aún mucho más la mujer para verse bellísima. Claro, claro, uno tiene que tener una autoestima muy alta. Entonces uno se tiene que arreglar a diario, tiene que ir al salón, tiene que irse a hacer su corte, tiene que irse a cambiar el color del pelo, tiene que ponerse bonita sus alpargatas, sus pantalones de lino, sus túnica, etc. En Marta Silvestor hay una gran gama de ropa, tanto para el evento de día, o como para el fin de semana o para la noche. Y pregunto esto porque hoy traemos propuestas muy bonitas, y las modelos que vienen el día de hoy, acompañarnos acá en Compartiendo con Voz, ustedes van a poder apreciarla en este momento, vamos a hacer pasar la primera, para que usted pueda conocerla y pueda apreciar el vestuario, maquillaje y peinado. Así que empecemos con Juan y luego con Doña Marta. Mira que increíble la propuesta de este vestido, entonces decidí hacer un cabello como bastante suelto, pero también no quería que fuera tan, tan tropical, o sea, como desarreglado. Quise acompañar ese outfit espectacular que es un poco, ¿verdad?, como de uso práctico. Entonces quise hacer un cabello bastante suelto, pero que sí se mirara un poco lo que es el recogido. Y el maquillaje lo traté de manejar bastante limpio para que no se me mirara exagerado, pero sin embargo trabajé un poquito de pestaña, ¿verdad?, Snyder Guerrero, en este caso nuestro maquillador, y Sibobés se le ve muy bonito y no es exagerado el maquillaje, y va de acorde con el outfit. El color de cabello me gusta como se le ve también con el vestuario, Juan. Sí, Sibobés es un tono bastante tropical, estamos hablando como un color uva, de los rojos va terminando en uva, entonces vamos haciendo ese conjunto y ese concepto perfecto, y realmente tenemos una propuesta excelente y podemos llamarla tropicalísimo, ¿ves? ¿Son ondas sueltas? Son ondas sueltas, bastante sueltas, porque realmente en la playa no nos podemos ver muy elaborados ni muy producidos, entonces tratamos con este outfit, sobre todo que luzca el cabello bastante suelto. Doña Marta, está muy lindo el vestido, tal vez nos puede describir. Bueno, acá la propuesta que le pusimos a la joven fue un conjunto con un top y una blusa bastante corta, porque ella es jovencita, con un nudo en el frente, tenemos después una falda alineada al cuerpo y tiene varios vuelos, los vuelos tienen una abertura a los lados, es una propuesta con hoja, es una propuesta bastante suave porque ella es jovencita, y terminamos el outfit con una alpargata. Las chapas que ella luce son unas tasset, ¿ves? Allá tenemos muchas propuestas de aretes, muy lindas, y ella está para cualquier evento, sea un cumpleaños, sea una boda, cualquier evento en la playa. Sí, me gusta mucho, ¿saben por qué? Se ve sexy, es también, si a usted no le gusta andar muy corto el vestido, creo que está apropiado, elegante, así que para ir a un evento, como decía Juan, una boda, o bueno, uno a veces cuando va con una familia, uno quiere lucir bonita, elegante, diferente, yo creo que esta propuesta está excelente. Vamos a pasar a la segunda propuesta, que es una señora muy guapa. Guapa, que linda, ella podría ser la dueña de la fiesta, la cumpleañera, la triona, excelente. Mira que increíble, aquí trabajamos un poquito, ¿verdad? En el caso de ella ya nos fuimos a un verdadero tropical chic, porque vestido bastante elegantísimo, y entonces quise trabajar el cabello ya semi recogido, no lo puedo recoger todo, porque realmente una moña en la playa no creo que sea muy indicado, sin embargo recogimos una parte del cabello para hacerle el conjunto más elegante, para lograr que el vestido también muestre un poco, ¿verdad?, lo que es el escote del vestido, entonces agarré la parte superior. También despejando el rostro, yo voy a evitar que durante su actividad, su fiesta, se le venga el rostro por el calor, se le venga el cabello al rostro por el calor, entonces de esta forma yo me aseguro que ella va a lucir durante toda la fiesta impecable. Me gusta lo que anda en su cabello, no sé cómo le llaman ustedes, Juan, esto como empopadillo. Es un semi recogido y adelante lleva un tupén. Exacto, entonces esto lo hace ver como, yo creo que a uno le da como más altura. Más altura y te alarga el rostro también, que te hace como un listing en lo que son las áreas de los ojos. Mira que increíble como es la caída, es una cascada de cabello, su cabello no es largo, es un poco corto, sin embargo visualmente vos podés ver como un cabello largo. Trabajamos onda porque esto como que en la playa se ve como muy bonito, porque te da un despeinado peinado. Qué lindo, ¿el maquillaje, Juan? Sí, en el caso de ella trabajamos igual, estamos tratando de trabajar un poco lo que son la piel, sobre todo de acorde, porque todos los maquillajes vamos trabajándolo por las edades y por la textura, por el test de piel, ¿verdad? El color y todo. Entonces vamos haciendo, tratando de que no se miren exagerados esos maquillajes, que se vean bastante limpios, sin embargo trabajamos pestañas, cejas y un labial que vaya de acorde a los colores, que en este caso me puse de acuerdo con Martita. No, me gusta, doña Marta, la combinación de los accesorios también con el vestido, qué bonito. Está bello, está bello. Los accesorios son bastante suaves porque ella ya lleva un vestido con mucha información, porque ella es la anfitriona, ella es la que necesita ser vista en la fiesta, ella es la que necesita tener el protagonismo, entonces le pusimos un vestido bastante tropical, un vestido que no es al cuerpo porque ya ella es una mujer madura, pero lleva muchos detalles sexy. Ella lleva también en la parte de atrás, si puede voltearse, ahí va a ver que tiene sutilmente, sutilmente le vemos que tiene un derriere bonito, se le ve, y un escote al lado de atrás. Entonces, es un vestido verde que lo pueden usar en un día a día y en un día también de una fiesta, en cualquier actividad que sea de día. Realmente me encantó esa combinación, esa fusión, porque se puede apreciar con el cabello recogido, Juan, y también el escote. Y también esos mitos, fíjate que las mujeres cuando pasan de los 30 años dicen, yo no me recojo el cabello porque me miro mayor, me envejece. No, no es cierto, lo que pasa es que tiene que buscar a la persona indicada para que le haga un peinado de acorde a su tipo de rostro que ella tiene. Y la asesoría también que tenemos en Marta Silvestre. Claro, claro. Siempre tratamos de asesorar a los clientes para que los clientes vuelvan, nos recomienden y estén siempre felices y siempre estén hablando de Marta Silvestre. Qué bonito. Traemos la tercera propuesta. Bueno, hay mucho más que después la vamos a conocer, pero en este bloque la tercera propuesta. También los colores muy bonitos, el peinado, Juan, una trenza, que a veces nosotros solemos elegir una trenza a las mujeres para que no se nos dañe el cabello por el sol y el viento. Así es. En este caso quise trabajar una trenza. Si vos ves un entrenzadito que te forma la trenza completa, como un poquito más elegante. Quise levantar la blusa. Ella puede perfectamente utilizarlo como para un cóctel. El traje es un poco no tan elegante porque es más casual. Sin embargo, yo quise levantarlo con esta trenza, que es una opción espectacular para ir a la playa. Las trenzas combinan muy bien con la playa. El maquillaje me gusta también, bien natural, bonito sus pestañas. ¿Y cómo le combinan esos aretes también con el peinado que le hiciste? Es bien importante la parte del maquillaje. En la playa no podemos vernos muy cargados. O sea, eso es muy importante que nuestras televidentes lo manejen. Hay que hacer unos maquillajes bastante limpios. Sin embargo, que la piel se mire bonita. Muchas veces trabajamos solo con los bloqueadores con pigmento y hacemos un poquito de delineado en los ojos. Pregunto, Juan, para quienes tenemos poco cabello y no tan abundante, ¿cómo podemos hacer para que nos quede tan linda una trenza como... No, las trenzas quedan lindas en todo tipo de cabello. Es increíble. Y dirás que... Un tamaño de extensiones, creo yo. Ok. Sí. Que busquen el asesoramiento de Juan Brenes. Excelente respuesta. Que busquen a Marta. Acá tenemos a una joven hermosísima, curvilínea. Le pusimos un palazo, un palazo bastante, lleva neón, es bastante chic el palacio. El palazo, perdón. Le pusimos también una túnica blanca por el tema de que va para el mar, el calor. No queremos que el maquillaje se le vaya a chorrear. El maquillaje que anda ella es bastante, como que se anda bronceada. Y los aretes que ella luce son muy ochentero. Muy ochentero. Ese tipo de túnica las tenemos en muchos colores. Esas se pueden usar por fuera, se pueden usar por dentro. Y ese estilo de palazo es muy funcional, tanto de día como para la noche. No, se ve hermosa. Y me gusta porque le combina con el color también que anda de su outfit. Así que, bellísima. Vamos a irnos a una pausa comercial. Pero regresamos con las otras propuestas para que usted pueda verlas. Yo sé que les está gustando muchísimo. Así que, usted quédese con nosotros, que tenemos todavía aún mucho más acá en Compartiendo con Voz. Gracias por continuar con nosotros en el segmento de belleza. Seguimos hablando sobre tendencias o propuestas tropical chic, maquillaje y peinado. Bueno, y está con nosotros Juan Brenes y Marta Silva, dándonos excelentes consejos y describiendo también cada una de las propuestas. Vamos a llamar a la modelo nuevamente para que nos presente esta otra propuesta. Empezamos con Juan y luego con doña Marta. Así es. Realmente, si vos ves, ella al hacer el cambio se ve más elegante, ¿verdad? Porque ella pasó como muchísimo más elegante con el vestuario. Inmediatamente mi equipo decidió cambiarle. Esta es una trenza que se la puede hacer cualquiera mujer nicaragüense. O sea, es que las mujeres nicaragüenses son expertas en hacer trenza. Entonces, yo les recomiendo a mis clientes, si vas a utilizar un escote, como por ejemplo en el caso de ella, semi-recojete el cabello. Si vos ves, ella se ve elegantísima con una trenza que no es de viaje amarrada, como semi-suelta. Le da un toque como bastante casual, bastante de playa, pero le da este toque elegante y fino que realmente queremos mostrar siempre. Y aquí también, Juan, demuestra que se puede cambiar. O sea, vos mencionabas el cabello suelto, ya ahora se hizo la trenza. Así que si usted se va a cambiar de vestuario, perfectamente puede hacer esto y se ve bellísima. Y no es un peinado elaborado, que para mí es muy importante que entiendan que no lleva fijador, no hay cola, no hay mucho aquello tan rígido, ¿verdad? Estamos hablando de un cabello prácticamente suelto, solo una trencita. Simple y sencillamente te lo pones a un ladito, haces una trencita y te ves espectacular, un nudo. Son cosas de la playa y claro, con el outfit, pues, perfecto. Doña Marti, sigo diciendo que me encanta la combinación de los accesorios con el vestuario. A ella le pusimos un maxi vestido con un escote, el largo del vestido, bastante sutil porque vamos a la playa. No podemos ir a la playa de tacones, tenemos que ir de plataforma. Otra cosa que no podemos hacer en la playa es ir de lentejuela. No podemos ir con un maquillaje muy cargado tampoco a la playa. Entonces, este vestido es una propuesta bien fresca. Bien fresca es un vestido de lino y tenemos unos accesorios que le pusimos que le hacen tono. No pareciera que fueron hechos también del mismo vestido. Le hacen tono con el outfit que ella luce y ella está lista para cualquier tipo de evento y no solo para ir a una propuesta en el mar. Puede ir a cualquier lugar y va guapísima. Una boda civil que es increíble. Sí, una boda civil. Una boda civil, solo le pongo un tocadito en ese peinado y queda perfecta para una boda civil romántica frente a la playa. No, no, y me gusta también que el recorrido que ustedes le hicieron también se puede apreciar mucho mejor el accesorio. Vamos a hacer pasar a la segunda modelo y ya después vamos a hacerlas pasar a las tres. Así que vamos a ver esta otra propuesta que está muy bonito. También el color, Juan, y el recogido también le va muy bien. Así es, sí. Seguimos trabajando, ¿verdad? Lo que es siempre con ella el mismo recogido porque realmente el vestido amerita un semi recogido porque es como bastante, aparte que es tropical, pero sí es elegante. Entonces ya pasamos un poco a que se mire siempre con ese empoderamiento en el cabello. Doña Marta. Bueno, aquí la tenemos nuevamente guapísima. Le pusimos unos accesorios en color neón, en color neón para que le hagan un poco de juego con el traje. Y después le pusimos un outfit que es falda y blusa totalmente tropical. Le usa unas sandalias rose gold porque ya es una cosa que la puede usar ella por la tarde. Ella puede asistir a cualquier evento, tanto de día como de noche. Ella se puede dejar el mismo outfit de día y se lo puede utilizar también en la noche y también lo puede reutilizar con otro tipo de blusa. Bonito cuando la vi a ella y imaginé a mi mamá. Yo creo que en casa igual ustedes que están viendo se imaginaron a su mamá o si usted también es una señora de entre 40 o más edad, también se vio en ese vestido. Mamá guapísima. Perfecto. Y lo lindo es de que no hay edad para vestirse, no hay edad para maquillarse, no hay edad para usar un peinado. O sea, todas las mujeres lo pueden usar y se van a ver guapísimas. Ok, vamos a hacer pasar a la tercera modelo y luego ya pueden también pasar las tres luego que ya hayan descrito. Voy a describir. Así que me gusta esta propuesta también, son colores distintos pero se ve muy bella, Juan. Así es. Bueno, siempre seguimos, si vos ves la trenza y ahora está con esta bella túnica, ¿verdad? Pero vos ves la trenza y realmente se ve impecable, realmente hace juego con el otro outfit igual con este. Para mí es muy importante que utilicen trenzas en la playa, a mí me gusta, me lleva como a esa parte de verano, muy bonito. Más suelto, si vuelves se le va soltando, entonces ese toque como de peinado, despeinado, a mí me encanta para la playa. Eso te iba a preguntar, ahorita que la estoy viendo, me gusta como los colochitos, qué bonita que se le ve, yo creo que también como que al rostro se le ve como caliente. Sí, y yo lo dejo bastante flojo el peinado cuando es en la playa porque me gusta como que se vaya desarmando a medida que la actividad va pasando, las horas van pasando. Claro, no que quede despeinada, pero trato de que se despeine un poco para que le dé este toque bastante natural. Doña Marta, aquí también me gusta la propuesta que usted ha traído porque aquí no solamente nos demuestra que las mujeres delgadas podemos usar en sus vestuarios, sino que también las mujeres que tienen más carnitas o más curvas o más bustos también. Aquí estamos con una propuesta que es un maxi vestido con escote alto, tenemos el escote en B y tenemos unas mangas anchas, las rayas son horizontales, las rayas horizontales siempre nos dan más altura. Siempre cuando nos pongamos rayas verticales, perdón, cuando nos pongamos rayas verticales siempre nos vamos a ver más alta. Esta túnica está perfecta para las personas que tienen un poco ancho los brazos y quieren esconder los brazos. Entonces esta es una buena propuesta tanto para día como para noche. A ella para noche solo se le agrega un fajón dorado y ya ella lo puede reutilizar para otra ocasión. Excelente, ya se nos agota el tiempo, tenemos que irnos a una pausa comercial, pero rápidamente por favor dirección, números telefónicos y ya solo vengo a despedir luego. Bueno, Marta Silvestor está en las redes sociales como Marta Silvestor tanto en Instagram como en Facebook. Estamos localizados en Plaza Porta Villa Fontana, carretera Masaya, en Masaya y en Plaza Paseo Masaya. Bueno, Juan Brené Salón e Instituto de Alta Peluquería está ubicado en Colonia Los Robles del edificio Plaza del Sol, 2 al sur, 3 arriba, 1 al lago. Y mi número de teléfono es el 2252-4566 y recuerden, no somos caros, pueden visitarnos, les vamos a atender como se merecen. Perfecto, hacemos una pausa comercial rápidamente y regresamos con la parte final de Compartiendo con Vos.